Hoy les hablaré del Padillasaurus leivaensis es la única especie conocida del género extinto Padillasaurus que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente entre 130 a 125 millones de años, durante la época del barremiense, en lo que es hoy Sudamérica. Sus fósiles se han encontrado en estratos del Cretácico inferior, en la formación paja de Colombia. Los fósiles fueron hallados por campesinos locales en un nódulo de caliza durante la década de 1990 en Ricaurte, al noreste de Villa de Leiva. Se desconoce el sitio exacto de su hallazgo, pero la matriz rocosa que rodeaba a los fósiles contenía amonitas pertenecientes a las especies Gerardtía galeatoides y Litoceras sp. Que permitieron establecer que procedía de la zona media de la formación paja, la cual data de finales del barremiense, hace alrededor de 130 millones de años. Los fósiles consisten en una vértebras del tronco, el sacro y la cola, presumiblemente de un único individuo. A este espécimen holotipo se le asignó el número de catálogo JCVM0001, e incluye una vértebra dorsal posterior, y una serie formada por las dos últimas vértebras sacrales y las primeras ocho caudales, estas últimas sin sus cheurones. Padillasaurus era un saurópodo de tamaño mediano. Debido a los escasos restos hallados, es difícil determinar cuál habría sido su tamaño corporal, aunque pudo haber tenido entre 16 a 18 metros de longitud y pesar cerca de 10 toneladas. Padillasaurus se distingue entre otros titanosauriformes por tener vértebras caudales apenas expandidas hacia los lados, las cuales muestran proyecciones laterales divididas. La especie muestra algunos rasgos básicos típicos de los titanosauriformes. La vértebra es opistocélica, con una sección frontal convexa y la posterior cóncava. Los bordes muestran grandes pleurocelos, procesos neumáticos que se conectaban al interior hueco del cuerpo de la vértebra, los cuales consistían en varias cavidades huecas, etc. Padillasaurus representaría el primer brachiosaurido suramericano que haya sido descubierto y nombrado. Y el primer dinosaurio descubierto en Colombia. Antes de su descubrimiento, se conocía algún material de brachiosaurido de este continente que data del Jurásico, pero este es sumamente fragmentario. Padillasaurus fue situado originalmente en la familia Brachiosauridae basándose en su morfología. Un análisis cladístico fue incapaz de determinar las relaciones exactas de Padillasaurus con otros géneros, por lo cual termina en una politomía de formas basales en la que se incluyen a Padillasaurus, Abidosaurus, Brachiosaurus y Girafatitán junto con Cedarosaurus y Venenosaurus, que ocasionalmente terminaron siendo taxones hermanos. Padillasaurus carece de una característica típica de los brachiosauridos de Norteamérica del Cretácico, que es el proceso espinoso de las vértebras anteriores caudales que se inclina levemente hacia adelante. En cambio, este tiene un ángulo dirigido hacia atrás. Si bien se conocen restos fragmentarios de posibles brachiosauridos del Jurásico de la Patagonia Argentina, Padillasaurus es el primer miembro oficialmente nombrado del subcontinente. Asimismo, es el brachiosaurido más reciente conocido del antiguo continente de Gondwana. Cladograma basado en el análisis de Carballido y otros, 2015. No obstante, un estudio publicado en 2017 llegó a la conclusión de que Padillasaurus no era un brachiosaurido, sino un miembro basal del grupo Somospondili.